3, 2... Daniel, cuéntanos un poco, ¿cómo te preparas para un compadre? Usualmente trabajamos 6-8 semanas, acondicionamiento físico y la parte opción. ¿Qué esperas de tu rival que viene de la Ciudad de México? Esta es pelea de revancha, peleamos en el mes de mayo. Es una pelea muy pareja, creo que él va a venir con toda la actitud de ganar, pero lo estamos recibiendo con muchas ganas. Estamos listos. ¿Qué estrategia tienes para el ring en esta pelea? Creo que en la pelea pasada acabamos de hacer muchas de las cosas que actualmente hacemos. Para esta pelea, la movilidad, el golpeo al juego va a ser bien importante. ¿Crees que podrá volver por un rocado o algo? Vamos a trabajar para ello, no sabemos, pero estamos listos. Si llega, pues bienvenido. ¿Cómo balanceas tu vida personal, fuera y dentro de ti? O sea, la pasión que da para todo lo que haces en el ring, ¿cómo lo manejas? Pues, es una carrera de muchos sacrificios. Personales, por supuesto que la familia, también muchos trabajamos, dedicamos tiempo a trabajar porque a lo mejor nos alcanza lo que ganamos para poder solventar nuestra vida. Entonces, es un sacrificio, ¿no? Mantenerse a dieta, estar en constante preparación física y por supuesto mentalmente ser muy fuerte. El respaldo de mi familia es muy importante. Y, nada, todos los sacrificios seguro van a valer la pena. Si no fueras boxeador, ¿qué te gustaría hacer? O el boxeo, ¿tienes partido en tu espacio? No, por ahí yo fui futbolista profesional. Era muy chico y nace este gusto a partir de 22 años. Entonces, yo creo que no pude haber tenido una mejor experiencia. Es un esfuerzo que me cambió la vida y que me ha dado muchas recompensas. ¿Qué vamos a ver de ti después de esta pelea? ¿Qué viene para Daniel? Muy bien. Muy bien. Pues, estoy pensando primero en este compromiso. Creo que es muy importante y a partir de ahí, vamos a platicar con el colaborador, con el creador, para ver lo que sea. Pero eso vamos a ver, por lo pronto es lo más importante. ¿Pasa una meta a la vez? Seguro. ¿Nos puedes mandar, invitar a todos a que vean la pelea? ¿El canal 10? ¿El canal? ¿El canal 73? Sí, sí. ¿Es él? ¿Es él? Ajá. Hola, soy Daniel El Tremendo Soto y te invito a este próximo sábado 12 de agosto a que no se pierdan la pelea desde la Internacional Arena Basis por el canal 73 de ICE. Voxx10. Bien. ¡Muy bien! Gracias. Estuvo muy bien. Tengo algo de experiencia. No, estuvo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ok? ¿El entrenador? Sí. ¿El liga? Gracias. Gracias. Gracias.